Yo leo rara vez literatura y la circunstancia de que un libro me guste es rara y cuando encuentro un libro que me gusta desarrollo una amistad muy profunda con ese libro. Siento que el libro y el autor son los amigos con los que yo desayunaría y almorzaría y cenaría todos los días por un tiempo muy largo. Y trato de en la escritura, escindirme, digamos, a ese lector que yo soy, proveerle esa clase de material, algo para tener ganas de leer realmente. Pero no hay proyecto, cada vez que hay un libro me interno en él como quien se mete a una casa abandonada y trato de ir viendo qué voy descubriendo. No tengo un sentido ni de trayectoria, ni de obra, ni de proyectos. Ese proceso de sentarse y hacerlo era una exploración esencial de tu condición humana, del hecho de que sos un humano. Cuando vos escuchás una cosa de Mozart y te parece que es maravillosa, la razón por la que te parece maravillosa es porque Mozart era un genio, pero la razón por la que te mueve es porque Mozart era una persona y compartía una cantidad de características contigo, etc. La gente presupone que a lo que le tiene miedo es al error, cuando en realidad mi percepción es que a la gente lo que realmente le tiene miedo es al ensayo. Yo siempre detesté todos los pueblos elegidos y todas las formas de agrupación humana en torno a categorías arbitrarias. Me gusta presentarme frente a las demás personas como un miembro de esta especie, eso sí realmente somos una especie y está definida como especie porque no me puedo reproducir con un delfín y sí con una mujer. Y entonces ese sí me parece un grupo que no está arbitrariamente definido, soy un humano. Entonces cuando me presento ante los demás con un pequeño acto expresivo, quiero presentarme lo más desnudo posible y tratar de apelar lo menos posible a marcas de identidad como guiños históricos o... Ah, hago alusión a esta película que vos viste también esta película. Ah, bueno, estamos en este grupo de los que vimos esta película. Me muero de la pereza cuando me enfrento a eso en un libro que leo. Prefiero leer un libro de una persona que te da la sensación de que es un tipo que está escribiendo este libro, que dispone de 80 años para vivir, que se va a morir y lo sabe, que tiene miedo de morirse o tiene el rechazo al hecho de morirse y que está tratando de hacer algo en los años que le queda de vida. Y todas esas cosas que el tipo tiene en común conmigo. Lleva tanto tiempo escribir un libro que hacerlo a la moda me parece una pérdida de tiempo tan increíble, considerando que disponés de un número tan limitado de chances de decir algo que realmente te represente en esa condición humana desnuda. Usar ese valioso tiempo para adecuarse a unas modas que van a durar 5 o 6 años es terrible para mí. Me parece que si tuviera que decir cuál ha sido mi credo en la creación y qué es lo que tiene en común todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo ahora, es que me presento ante las cosas como al mismo tiempo como si no fuera nadie en particular, desde el punto de vista de las referencias culturales y como tratando de aproximarme a la condición de ser un humano, de estar vivo ahora y saber que te vas a morir después. Esa es la condición humana para mí. ¡Gracias!